Hungría se las prometía muy felices con su victoria ante Escocia, pero finalmente no se ha clasificado entre las mejores terceras, aunque sí se lleva este top 5 de jugadores húngaros que han pasado por la liga. Quinta posición para Adam Pinter, su paso por Zaragoza sin ser del todo malo fue sin más, poco que añadir, top intrascendente. Cuarto lugar para Balas Molnar, 4 partidos de liga y 2 de Copa del Rey con el español que le valieron para alzar precisamente este título, llegar, besar el santo y pirarse. Tercer puesto para Antal Jakovicvili, con un hermano en la masía, él ha jugado un par de partidos con el Girona y ya es el nuevo cubarsí del club, central que promete y que es más largo que un día sin pan. Medalla de plata para Christian Badok, alguno lo propuso para el top de guapos. ¿Qué opináis de este centrocampista de Budapest que vistió las camisetas de Osasuna y Alaves? 63 minutos con los babazorros. Y en el top 1 jugó en el Getafe menos todavía que Badok en victoria, ni debutó el bueno de Balas Meghieri, ¿quién crees que falta en este top? Ni la motivación del que pudo ser el último baile de Lukita, pudo sostener a una Croacia que vio como un gol de Italia a lo del Piero, les dejaba fuera de la Eurocopa. Les regalamos este top 5 de jugadores croatas que han pasado por la liga. Parte 2. Quinta posición para Nikola Kalinic. Tenía nombre de jugador de baloncesto y se le complicó lo del fútbol. Al menos su paso por el Atleti fue para olvidar. Cuarto lugar para Jorge Samir Cruz Campos. Ojo que este no es ningún paquete, ¿eh? En Getafe se acordarán bien de la clase que tenía el que heredase el número 10 de Luka Modric en el Dinamo de Zagreb. Tercer puesto para Esbonimir Boban, estrella croata del Milan, que llegó a Vigo ya un poco de vuelta de todo. Medalla de plata para Ante Budimir. Al Cisnes se le caían los goles, pero cómo desaprovechar un momento como este para recordar el penalti en el que cortocircuito con Osasuna. Y en el top 1, capaz de lo mejor y lo peor, son muchos ya los clubes que se acordarán de él y puede que de alguno de sus familiares, Duye Chop, ¿quién crees que falta en este top? Algunos colocaban a la selección de Ucrania como la posible revelación de la Euro. Y no. Vamos con un top 5 de jugadores ucranianos que han pasado por la liga. Quinta posición para Andrei Lunin. La caída está siendo dura. Temporadón contra todo pronóstico con el Madrid. Florentino le obliga a decir que tiene gripe para la final de Champions y en la Eurocopa la lía pardísima. Cuarto lugar para otro portero, Maxim Kovall. En Coruña se tiraban de los pelos con la ristra de guardametas incapaces de defender el arco deportivista. El de Zaporilla debutó cantando de lo lindo y siendo expulsado a la media hora. Tercer puesto para Roman Zozulia. Siempre acompañado de polémica en su periplo en España, donde fue rechazado por el rayo vallecano por su ideología y colgó las botas en otro rayo, el de majada onda. Medalla de plata para Jevenko Noplianka. Llegaba al Sevilla probablemente en su prime. Muchísimas expectativas que quizás no cumplió del todo en Nervión. Y en el top 1, probablemente también top 1 de toda la historia de este canal. El gran descubrimiento de Guardiola. Dimitro Cigrinski. ¿Quién crees que falta en este top? Tampoco la República Checa pudo pasar de fase de grupos. Y se lleva este top 5 de jugadores checos que han pasado por la liga. Quinta posición para Zomas Ugfalusi. Expulsado de la selección por indisciplina. Tras perder contra Eslovaquia, fue visto y fotografiado por la prensa, celebrando la derrota con unas trabajadoras nocturnas. Casi se carga Messi también. Cuarto lugar para Jakub Janto, otro que no se ha librado de castigo. El que fuera jugador del Getafe, la lió parda en Praga con la poli y fue separado del equipo del Esparta. Tercer puesto para Giri Jarosik, otro de los investigados y juzgados por aquel presunto amaño del Levante Zaragoza, que acabó colgando las botas en el Alavés. Medalla de plata para Jaroslav Plasil, el netbet de Hacendado que marcó uno de los goles de la salvación de Osasuna contra el Madrid. Y en el top 1, el jugador que pudo ser la llave para aquel fichaje soñado por el Atleti que nunca se produjo. El hermanísimo, Giri Rosiki. ¿Quién crees que falta en este top?